TUMOR ESTUDIO TUMOR ESTUDIO Estoy harto, si ya daba por culo desde el parto Me hundo, si la que me ha parido no me apoya Cierto que soy joven, pero esta vida me folla No quiero ser feliz, he tirado la toalla Nunca es agradable ver hermanos pintar rayas Hago que me odies antes de volverte loca Prefiero llevar chándal antes que seguir la moda Tentamos a la soga, lo próximo es mi entierro, no habrá boda Odio los anillos como si fueran esposas Me dedico a solucionarlo todo con excusas Me he topado con payasas y ninguna musa Tengo más altibajos que una montaña rusa Les daré por culo como la armada de USA Podría ser simpático pero es mejor mi ego Respondo a tus saludos con un vendo hasta luego Por culpa de mis letras fijo a cabo en el talego Vivo cada día como si esto fuera un juego Siéntete orgulloso si a tu novia la sonrío Quiero un Lamborghini y dos putas para un trío Después de tanta mierda ya ni de mismo me cío Ir poniendo el culo mientras me besáis el mío Mientras me besáis el mío ¡Gracias! 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 ¡Gracias!